Que me dice usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Fue una aventura, cuando te desnudos Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear Las ganas de ver el asiento Tú eres una aventura, cuando te desnudos Las ganas de tenerla yo no pude, tuve Ya se te lo cuando me detuve, sude En la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda, nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente, donde sea, nos comemos No hay planificación, porque a ti la situación te descontrola Tiene forma de evitarla, si estás llena de siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscas que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar Las ganas de perder la sienta, tú eres una aventura, cuando te desnudos La primera vez que queríamos, no pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos en pan No nos fue la toque como un quedo, tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más, no me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que tú desnudas Lo más que me gusta a ti es tu sencillez Le gusta el recibo para que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volverla a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La cara no espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas La Ro Rao Leandro Con Gencho Con Leona Estoy bloqueando el número de los perreos Dímelo Nino Dulce como Candy Dice Versa Pa' que la lena perversa Ey Atao Color fucking Sunsite Duars Entertainment ¿Qué? Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleras Todas mil latidos En que me gusta todo de ti De tu a tu par De cual he sido En que me gusta todo de ti Quarantando con me Por no reason Love drunk Got me floored Nuestra Chanel Back in my pores I shouldn't drop you off Memories You repeat Every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight As long as you keep coming And I'm fucking you right Don't mind me I'm more Another chance for me To be you with your 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 To be you with your